Con la Madre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, que regalas de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga de nosotros tu reino, tu ser madre, no te alejes, tu vista temido aparte. Ven conmigo a todas partes, y sola nunca merece. Bendita tú eres, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.